bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te voy a mostrar la máquina arcade que mandó armando nada que ver con el otro contenido que hago en el canal pero bueno no quería dejar de mostrarles le voy a contar todo acá les voy a dejar un índice en pantalla porque bueno el vídeo es largo seguramente yo me entusiasme y empieza a hablar de un montón de cosas así que si quieren saber de algo en particular del vídeo ahí les dejo cosas que voy hablando en cada parte del vídeo por tiempo así ustedes si quieren ver vídeo completo genial y si quieren ir sólo a una sección en particular van a esa sección y listo y van a lo que les interesa básicamente si no entendés nada y te la querés armar lo primero que tenés que tener mantel que tenés que tener bueno una cpu o raspberry que es digamos el procesador para que anden los juegos un disco duro una tarjeta de memoria o sea tenés que tener la compu o el hardware digamos después que tenés que tener la palanca con los botones y una una placa de interfaz que ahora se las muestro cuando lo muestro la máquina por dentro para manejar y después tenés que tener la pantalla o sea tenés que tener pantalla cpu o raspberry lo que sea los comandos y el mueble para poner todo y los parlantes no para la música básicamente tenés que averiguar eso y así te armamos la máquina te la venden hecha pero bueno todo más caro para mí conviene comprarlo separado y aparte lo lindo de es que esto mucho más personalizado yo el diseño lo hice yo de toda la parte gráfica compré yo los cargantitos que quería elegí yo los jostings de color que quería el mueble el tipo de mueble que yo quería es como es que es como lindo es como una actividad que a mí me llevo tiempo hace como me llevo como un mes y pico armarla pero tranqui un día encargué el mueble otro día hice el diseño gráfico otro día me fijé que yo estoy comprado otro día averigué lo de los juegos pero está bueno porque es un pasatiempo que obviamente el objetivo final es ahorrar y gastar menos no pero también es como todo más personalizado y es una actividad muy muy linda para hacer a mí me salió haciendo con mi hijo me ayudó algunas cosas le pregunté qué dibujito quería qué color querían los botones qué sé yo está bueno está bueno lo bueno lo que me quedaste que seguramente la mayoría de la gente que entra quiere saber eso yo romantón porque le puse adentro una cpu usada una dual core de 64 bits y el monitor compré también un usado de segunda mano lo compré digamos por mercado libre recomiendo siempre comprar todo lo que es usado por el mercado libre porque no estoy haciendo publicidad a la empresa nada el mercado libre no precisa mi publicidad claramente pero realmente si tenés algún problema por 30 días vos podés devolver el producto y te reembolsan el dinero o sea tenés la seguridad de que si compras algo usado yo ni lo compraría por facebook o cualquier otra página de compra y venta porque el mercado libre lo que tiene es eso vuelve a un reembolso porque por 30 días tenés el dinero seguro y devolvés el producto lo mismo la computadora el monitor la compu lo compré por ahí después está la raspberry que es una placa que justamente es para máquinas arcades pero vale más caro y la computadora es más potente siempre cuando una computadora usada no si te compras una compu nueva se te va el precio muy alto pero una computadora usada no hace falta hacer una computadora nueva una computadora que unos cuantos años te sirve porque para lo que es los juegos el tema de los precios ya hecha ahí está la cifra en pantalla de lo que te cobran y le puso un precio aproximado en dólares porque tomando el dólar lo que está la fecha puso presión dólares porque el precio en pesos mucha referencia no puedes tener porque de acá tres cuatro meses cambian los precios en argentina estamos acostumbrados que vamos a hacer y ahí está cuánto baste yo fíjense que la mitad prácticamente o sea un montón y eso que yo puede hacer un par de declaraciones de mi presupuesto yo gasté 70 en el mueble pero me compré un mueble digamos bastante bueno era de los más caros que había en la página me gustó mucho el diseño me gustó que va contra la pared era un poco más grande que el resto que otros muebles o sea les quiero decir que hay otros modelos que valen la mitad o inclusive menos igual y también del tema del piloteo yo lo pedí piloteado con el diseño que a mí me gustaba otra opción para ahorrar plata es si ustedes no le interesa tanto la estética del mueble pueden elegir un mueble mucho más barato y pueden también comprar muebles sin pilotear y bueno y dejarlo así en madera que a mí mucho no me gustó pueden pintarlo un color de un color que le guste y decorarlo con algunos con algunas calcomanías se me ocurre que se yo como para ahí ahorrarían bastante igual más adelante en la parte que hablo del mueble muestro bien los precios que hay los tipos de muebles que hay para elegir y las diferentes opciones de cómo puedes armar el mueble pero no me quiero detener en eso eso en la sección del mueble y les explico más a fondo y otra cosa que yo me lo compré con luces en los botones que si se lo compran sin luces ahorran mucho comprándoselo sin sin luces ahorrarían 20 mil pesos que la verdad es bastante o sea un presupuesto más barato sería 105 les vale todo no y bueno y una aclaración yo conseguí muy barata la compu y monitor conseguí 30 mil pesos las dos cosas que ese precio no existe la verdad que yo justo engancha a uno a mercado libre que se ve que la quería liquidar y vendió re barato el monitor de 19 con la con la compu y medio el teclado y el mouse encima que los tengo ahí guardados no necesito pero era un súper fortón calculen que el precio es 40 o 45 porque más o menos una compu como ya el monitor sólo vale 20 25 y la compu una compu sola más o menos con las características de una dual core con de 64 bits con tenía un tera disco más o menos vale 20 25 y yo 30 mil pesos las dos cosas póngale que sean el precio real sean 40 o 50 yo re mucho en el tema de la compu y el monitor no pero bueno es cuestión de ver de armar lo que ustedes quieran yo recomiendo siempre hacerla darse un poco de maña porque bueno viendo los números el ahorro es importante y bueno y está bueno ahorrar tanto y encima te entretenes porque la armas vos si te gustan estas cosas no bueno y puse el precio de todo lo que gasté con los parlantes la instalación de los juegos ahí puse 3700 que yo gasté que es medio difícil de terminar ese número pero son cosas que son baratas pero suman por ejemplo la lucecita led que le puse a la marquesina que eso no te viene con la máquina los soportes para murrar la pared después compré escuadritas el enchufe las teclas que muchas cosas ya la tenía yo cable siempre tengo ahí guardados porque de otros trabajos que hice tornillos talubos esos tengo y enchufes también tengo por ahí algún trabajo de electricidad o sea que medio difícil determinar el precio pero más o menos calcule cuánto valía cada cosa y así a ojo este sería el precio bueno trate de brindarle un par de opciones de presupuesto una máquina como la mía una máquina más barata en el caso de que ustedes lo deseen y cuánto vale ya toda hecha bueno cuestión de ir comparando y mirando a ver qué les gusta espero no marearlos mucho con este planteo que les hice pero bueno ya que hice el vídeo quería dejarlo bien completo con toda la información no obviamente la principal ventaja de comprar ya todo fabricado es que no tenés que ocuparte no sé de montar las cosas de poner el cpu de colocar el monitor de hacer la conexión de los cables de los justin viene ya todo armado pero bueno considerando viendo los números y considerando el ahorro importante que eso no es tanto trabajo armarlo uno mismo yo creo que vale la pena vale la pena hacer el intento el tema del mueble que comprar lo hago yo lo compro hecho ahí les paso el dato del lugar donde lo compré yo la gente bien me atendió muy bien el mueble lo dejaron como quería no le estoy haciendo publicidad estoy recomendando de onda porque bueno el precio me pareció bien no me pareció caro y bueno porque si lo hacía yo tenía que comprar la placa de mf que vale después imagínense un trabajo de andar o conseguir la plantilla o hacer voz de diseño cortar cada pieza del mueble armarlo bien y ya solo pensarlo de hacerlo me dio un estrés terrible me ahorré tiempo me ahorré trabajo y aparte tengo la garantía de que me va a quedar bien porque si lo haces vos siempre está riesgo que no te quede perfecto que en algo te equivoques y conseguir no ahorrar en eso quería que el mueble me quede bien 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 y después el ploteo también el ploteo lo hice el diseño lo hice yo o sea el tipo me pasó una plantilla del mueble para saber qué diseño va en cada parte venían los laterales separados el tablero este separado toda la parte del marco del monitor separado ahí le dejo en pantalla como era la plantilla y yo me encargué de hacer el diseño busqué en internet las imágenes que yo quería le puse por ejemplo esto esto es una marquesina yo acá le puse una teclita de luz y la apago y la prendo ahora no se nota mucho porque es de día de noche se luce más ahí la pago y la prendo no busqué estas imágenes acá le puse unos rayos ahí acá le puse esto que es tipo no sé unos puntitos tipo informático tipo no sé me gustó por los colores me pareció acorde a una máquina arcade acá le puse mortal kombat el pacman wonder boy el tetris el mario el snoros jugazo este el sonic también y acá bueno le puse de todos mis juegos favoritos no lo que más me gustan o por lo menos lo que más recuerdo jugar yo cuando era cuando era chico el final fight de street fighter bomberman el de los x-men que se yo de los superhéroes de marvel y acá del otro lado es igual el mismo diseño bueno esto es lo que yo la pague pero pueden ahorrar un poco más ustedes en el en el mueble por ejemplo si buscan algo más económico pueden probarse el móvil ustedes yo no lo haría la verdad no lo recomendaría pero bueno si ustedes se dan maña y quieren ver qué pasa pueden con ustedes si lo desean otra opción para ahorrar es un mueble más barato porque esta página de la página ofrece otros muebles más baratos este modelo es uno de los más caros para mí me gustó que va contra la pared vamos a ver la pared y ves que si querés limpiar barrer o algo más cómodo y ocupa menos espacio los que apoyan digamos sobre el piso quizás para correr para no sé para limpiar me parece un medio incómodo en cambio esto como que que se amura la pared me parece que ocupa menos espacio y estéticamente queda mejor no bueno como les contaba no quiero esplayar me mucho pero está buena la información que le voy a mostrar si si les interesa hacer la máquina acá están todos los modelos que hay para elegir de muebles yo estoy acá en mesa y pared no que son los que los que voy a mostrar yo me compré este ahí le mostró el precio acá está información el precio de lista ya arranca o sea vale esto es un mueble pelado después vas agregando cosas ya les muestro esto vale el mueble ahí te va sumando después tapacantos le tenés que poner porque el tapacantos es esto de acá sin esto queda medio raro aparte yo tengo nenes y si no le pones esto quizás se daña el mueble entonces poniendo una goma ahí no se salta la pintura nada ni el ploteo proteges el borde pedí que ya esté puesto el tapacanto el vinilo bueno el vinilo ya suma bastante después acá hay un film para que los botones no se gasten tanto y ahí se va sumando no bueno ahora aumentó un poquito yo había gastado menos porque lo compré hace un tiempito atrás ahora se ve que hubo un aumento que vale más de 70 horas yo lo fui a buscar así me ahorré el envío no pero por ejemplo fíjense la diferencia de precio si yo voy a este que es uno de los más baratos fíjense que el mueble solo pelado sin nada crudo está bien en el precio hay mucha diferencia de precio es mucha la diferencia de precio si a éste le bueno le vas agregando los tapacantos después le pones poner que te pongan el vinilo o sea que te pongan el ploteo y que se yo bueno lo vas armando como querés pero así todo haciéndole este full digamos fíjense que que vale la mitad de precio del que me compré yo pero bueno a mí me gustaba mucho el que me compré yo pero bueno este no está mal que es mucho más barato bueno en la página tienen para investigar ustedes todas las descripciones que se yo este por ejemplo era más más chiquito ahí les muestro las medidas que compré yo era un poco más grande o sea yo va a ser doble pero bueno me gustó mucho mucho el mueble y me lo quise comprar fíjense si no les interesa tanto el mueble si no les interesa jugar en sí hay opciones más baratas después que hay un montón acá les muestro alguno por mostrar acá habría otro que es un poco más caro ahí hay muchas opciones y si quieres más barato todavía si vos exclusivamente te fijas en el precio están estos que sólo para poner el justin lo enchufas en la tela entendés o sea te compras el justin con los botones lo conectas a una compu raspberry lo que sea y eso lo conectas a una tele o sea pero fíjense el precio vale muchísimo más barato por 8 mil pesos arrancás sin nada lo que eres lo que eres plotear son bueno se te va bastante se te va a 14 pero bueno es una opción muchísimo más barata pero no tenés una máquina eso es otra opción también comprarte un tablero para poner los justin y eso lo conectas a la tele y juegas en la tele de tu casa puede ser también no también hay pedestales que se yo a mí no me gustan por ejemplo pero qué sé yo quizás te compras este pedestal y lo conectas a la tele o pones el monitor en la pared una tele en la pared y esto bueno es más económico si vale un poco más barato también es cuestión de ir y mirar lo que lo que vos querés viste hay otra cosa los vinilos yo soy un cebado y diseñé el mío propio pero hay hechos fíjense acá por ejemplo hay algunos que el tipo ya los tiene armados decir quiero esta máquina con tal modelo y el tipo que te dan hace 10 vinilos para elegir y elegís el que más te guste y no te rompes la cabeza haciendo el diseño y nada ya te viene el tipo te ofrece un par de opciones y te lo plantea el modelo que vos elegís no acá hay unos modelos que están copados bueno se me está yendo mucho tiempo listo con esto cierro esta sección de los muebles pero bueno les quería mostrar la variedad que hay para para elegir de muebles la variedad de precio y la variedad de opciones ahora en un rato se les muestro por dentro de la máquina después los botones yo por ejemplo me compré botones estos que son que son con luz led que para mí están bárbaros les puse la palanca pelita roja porque me gusta a mí después están también la palanca tipo bolita y bueno con luces me encanta a mí pero bueno vale más caro fíjense que está casi el doble fíjense el precio que está con luz y sin luz cambia mucho pero bueno yo acá no quería ahorrar yo que que me queda así bien bueno que me quede con luz los botones para amular simplemente puse esta escuadra estos soportes que se compran en una ferretería salud 8 milímetros con tornillos contra la pared y acá esos tornillos que son para madera los cortitos ahí les muestro voy a sacar el mueble y les muestro toda la parte de adentro yo acá le puse el soporte como una banquetita así cuando si no va ustedes con alguien que les ayude cuando van detornillando la máquina no se caiga nada y abajo también tiene acá y acá dos escuadras que ya les muestro acá en la parte de abajo estoy tiene esta tapa con dos tornillos que recién la saqué y acá le puse una escuadra acá y la otra acá o sea tiene cuatro soportes en total bueno y acá de esos tornillos yo tengo este de esos tornillos automáticos son cuatro tornillos bueno ahí se ve mucho más claro cómo están los cuatro soportes y con estos tornillos atornillamos en muebles los soportes no son estos tornillos que no llegan a traspasar la madera no que llegan hasta ahí no la traspasan de lado a lado así mejor dicho esto va adentro está claro cómo amuré la pared la la máquina digamos el mueble y acá tengo la máquina desambulada ya la saqué y les voy a mostrar acá todo por atrás como es bueno empiezo de arriba para abajo primero la marquesina no es de vidrio loteada la pegue así con primero la sostuve así que tipo con cinta la escocha grande y le fui poniendo así pegamento silicona yo tenía blanca pero el color que sea para pegar vidrio y después puse acá las teclitas puse todas independientes con esto prendo y apago la marquesina o sea la luz de la marquesina que son estos estos dos led después con esto prendo el monitor es una teclita que puse el contacto yo del monitor que esto le da extensión al monitor y ahí se prende bueno y aprendió un monitor la pago y con esto prendo y apagó los botones no le puse la conexión y este es el cpu el botón de cpu bueno lo saqué con todos estos agujeros los hice con esta mecha copa que yo tengo un juego de mecha copa muy útiles para la madera de diferentes diámetros diferentes medidas y con esto hice todos los bueno los agujeros para para poner los botones los agujeros de la medida exacta para que encajen estas teclas y este es el botón de la cpu que lo saqué yo con mucho cuidado acá con una mecha copa agujería el plástico saque el botón digamos entero lo puse acá hice un agujero y hice un injerto medio raro acá le puse un alargue con unos cablecitos y engancha ahí justo el botón y ahí le puse unos tornillos acá hay un tornillo para que trae porque claro vos tenés que prender y apagar el cpu de una manera entonces si yo tenía el botón adentro no podía prenderlo así que como que le hice un alargue con cables y dejé el botón del cpu ahí y así me las ingenie yo no después esta es la entrada de corriente puse una zapatilla para tener alargue y acá tengo un triple esto le da tensión hago el transformador esto es la marquesina esto es el cable que alimenta al monitor esto es el cable de monitor es medio un lío pero bueno les explico más o menos a ver si se entiende y acá le hice saqué un cable de la fase lo llevo a esta tecla y lo hice volver o sea acá le hice el corte eléctrico para para que prenda y apaga el monitor se dan cuenta que el cable que alimenta al monitor este cable que va para acá que alimenta al monitor dice una larga la fase pasa por la tecla y vuelve lo mismo para los cables de los botones led ahora saco el cpu y les muestro pero la fase de los cables están ahí hice lo mismo saqué los cables de los retornos para que prenda mi apaga fíjense la cpu entró justito fíjense esto ahí está el cpu a otra cosa para que el monitor caerse justo y no se venga para atrás ni nada le decís justo al tipo la medida del monitor de la pantalla y él te hace la perforación justo el hueco para el monitor y acá tiene un soporte digamos tipo de manera esto te lo da tipo vos lo pones lo atornillas y acá le puse este fleje creo que se llama fleje si esta tira metálica con agujeritos y le puse unos tornillos como para que no se venga para atrás lo mismo el cpu y abajo del cpu le puse como un soporte igual ahora lo muestro mejor todo bueno ahí quité el cpu que yo le pongo estas estas escuadritas y le pongo unos tornillos acá a la parte de abajo para sujetarla o sea está sujetado por el fleje ese que les mostré antes y por estas grampitas que yo le puse unos tornillos que son estos y los agarro como al piso del gabinete de la compu igual yo me fijé que no toque nada ninguna placa ni nada que no dañe nada son estos tornillos que son tornillos muy cortitos y que se sujetan acá abajo en la chapa para que tenga más soporte bueno y acá está toda la parte de los justin que ahí les muestro voy a desatornellar acá sujeté acá y acá con estas escuadritas y ahí abajo hay otra y ahí abajo hay otra tengo que sacar esos cuatro tornillos y sale bueno y ahora que ya desatornille esos tornillos que les dije de la parte de atrás esto ya queda suelto y saco el tablero no con cuidado toda la parte de la conexión de los justin bueno acá tenemos justin y botones y todo se conecta este es el justin el justin se conecta con estos cables esta placa está la placa de interfaz después cada botón se conecta a aquí esta parte de la placa y esto es la parte de los led hay dos partes esto alimenta estos dos cables fácil neutro alimentan al led y estos dos son los que hacen la conexión con el cpu estos dos son start y select después estos son los botones yo tengo seis botones pero le podés poner hasta ocho ahí les dejo en pantalla un gráfico con la conexión de la placa respecto al cpu y de los tonis y los justin y después acá sale este cable que va al usb de la compu ahí les muestro este cable sale y es este es un usb y va ahí es un puerto usb a ver si le prendo la linterna ahí está es un puerto usb que se conecta con la compra todos cada botón de estos tienen dos cables que se conectan acá por un conector a la placa estos dos cables otros dos cables que tiene el botón van para aquí que esto es lo que alimenta el led hace la lucecita yo acá hice el corte de la tecla o sea un cable de estos dos en la fase esto lo saque lo hice pasar por esta tecla y lo hice volver o sea yo puedo cortar por eso prendo y apago y listo perfecto y a su vez en esta placa va conectado el justin que es este y a su vez todo esto va conectado a la compu por un usb espero haber sido claro sé que quizás es un lío es un enjambre de cables pero no es tan difícil cuando se ponen a ver dos cables van acá otros dos cables alimentan el led después es lo justin y todo esto por este cable va a la compu sé que es un lío ven esto quizás asusta pero cuando van viendo van conectando van a ver que es bastante extendible no no es para nada bueno igual algo de maña se tiene que dar con el tema electricidad si no saben nadie están en serio y conectar esto quizás se les complica pero bueno si no pueden buscar ayuda de alguien que les los ayude un poco y después esta placa yo con mucho cuidado las fijaron unos tornillos estos tornillos negros de madera los puntas agujas cortitos los mismos justin lo tuve que fijar y acá hice los agujeros las perforaciones con con estas mechas que tengo yo el diámetro correspondiente y acá acá lo dejas un poco así con la molvara porque estas entraba muy justo como que no llegaba a enroscar y así es como vienen los botones no estos de 30 milímetros que hay que ser el agujero hacer la porforación de 30 milímetros esto engancha así sería bueno que sea un poco más más largo tenga más profundidad pero bueno vos lo apretas así esto y engancha esto lo enganchaban bien lo desgastejo a la emuladora estos enganchaban bien no bueno así son las porforaciones no con mucho cuidado con la mecha copa se van haciendo y se van poniendo los botones después está el tema del justin de la palanca que bueno hay que hacerle una perforación así tiene espacio para moverse después va esta tapita esto tapa la perforación y tiene una rosca no esto simplemente se enrosca y ya está bien fácil y después la parte del justin va agarrada con tornillos no a la parte de atrás bueno como ya les dije esto va el conector a la placa esto es para la alimentación del led bueno como los botones esto viene de 30 milímetros de esto que son start y select vienen más chiquitos vienen de 24 milímetros está toda la conexión con seis botones está más que bien algunos le ponen 8 pero prácticamente todos los juegos donde con seis botones están bien es más la mayoría de juegos tienen dos botones saltar y y uno que es para pegar de muchos juegos clásicos no quizá lo de pelea tienen seis como el mortal comand y el street fighter pero los demás son de 8 por lo menos yo no conozco juegos que tengan 8 comandos debe haber pero qué sé yo entonces como repaso general le tenemos que dar atención al monitor atención a la luz de la marquesina si le ponemos mercacina la marquesina está bueno pero se puede evitar no es que es necesario no le puedes poner vidrio con marquesina ni luz puede hacer todo un mueble después conexión la conexión eléctrica para el cpu por eso hay tres tres enchufes y después conectar el monitor con el cpu los justin con el cpu después acá yo le puse una madera porque acá donde apoya el cpu no está muy prolija es una madera que está mal estado toda fea pero no me importa porque queda dentro y la paga repisa para que apoye el cpu y bueno creo que nada más esta es como la parte aburrida como dije antes de armar la máquina que es hacer todas las conexiones eléctricas pero a mí me encanta que se yo de electricidad entiendo de electrónica no tanto pero algunas cosas básicas entiendo y me entretengo ¿no? cabreando poniendo las teclitas acomodando todo en su lugar acomodando un poco los cables que es un desastre los cables que puse cinta para que esté lo más prolijo posible haciendo toda la conexión la verdad que me entretiene que se yo es algo que a mí me gusta hacer me doy maña me gusta y bueno y así es como la fui armando. Les paso para contar el tema del software como hice yo me contactaré con una persona que bueno se dedica a esto sabe del software de los juegos y cómo instalar los juegos es batocera es el software que yo uso es el más conocido hay otro de otra empresa pero no me acuerdo yo me fui directamente a ver y puedo ponerse que es el más conocido y el más que se yo el más popular por algo será no sé si es el mejor pero por lo menos es el más conocido y me tiré a este ¿no? bueno les cuento así rápido porque si les empiezo a contar todo todo lo que hay para ver de los juegos no termino más la cuestión que se instala este este muchacho ahí les dejo de onda el dato porque la verdad que no le estoy haciendo publicidad ni nada ni me interesa hacer de publicidad simplemente el tipo se portó bien conmigo me le pagué obviamente me ayudó a instalar todo yo en todo dejé todo andando eso ocupa de ayudarte para instalar todo poner los juegos y dejar de todo andando bien acá por ejemplo hay una carpeta que es all games acá están todos los juegos vos entrás acá después te tenés que familiarizar con un botón de entrada con otro salís después tenés la función de guardado que apretas este y este y te guarda el juego para cargar los juegos bueno eso te va familiarizando vas googleando te vas viendo ¿no? y acá por ejemplo están todos los juegos a ver que voy a salir salgo de la carpeta todos los juegos son 20.000 juegos igual bueno pero no literal ¿no? está un poco fuerte la música ya que está les muestro como como bajar el volumen de la música volumen de la música ahí lo bajo un poquito así queda más de fondo y no me molesta cuando hablo perfecto bueno ahí entonces están todos los juegos hay rep por ejemplo en Mortal Kombat hay como 12 versiones que se yo hay Mortal Kombat 1, 2, 3 el 3 está repetido muchas veces o sea no es que hay repetido pero igual es una locura hay 20.000 ponele que cada juego esté repetido 4 veces hay 5.000 juegos igual sigue siendo una locura y vos podés buscar por ejemplo apretas el botón de acá y buscas por ejemplo no sé se me ocurre Street Fighter vamos a buscar bueno ahí puse Street y bueno te aparecen ¿ves? el 2, el 2 Champions no sé cuánto bueno acá te aparece otro Dunker Street que es otro juego ¿no? pero bueno al poner la palabra Street media compleja porque hay otros juegos que voy a poner Street Fighter literal como si no me aparecen otros juegos que yo no quiero bueno ahí está Street Fighter ¿ves? te aparecen unos cuantos Street Fighter vs Marvel, Street Fighter no sé qué Street Fighter Alpha y vos elegís y ponés el que querés ¿no? y después yo tengo favoritos que te parás en un juego y lo ponés en favorito y yo en favorito tengo 29 juegos que son los que más juego ahí puse Street Fighter, Mortal Kombat, Puzzle Ruben, Pac-Bag, este me encanta, Prince of Persia, el Snorros, bueno el Sonic, esos son los que más juego igual la tengo hace poco la máquina es un mes después le voy poniendo más a las que el Mario podés conectar la máquina a internet, hay dos comandos pero también lo que podés hacer podés ponerle un Justin como tipo de play le ponés un USB, un Justin inalámbrico y hasta podés jugar de a cuatro, los juegos de los Simpsons por ejemplo que tenés cuatro personajes para elegir podés agregarle más comandos, después qué más les puedo mostrar hay cosas que yo todavía no investigué, de a poco me estoy poniendo en tema podés cambiarle la música, podés cambiarle digamos, podés hacer que las carpetas te aparezcan así o que te aparezcan tipo con una ruedita te aparezcan todas las... hay miles de cosas para cambiar, podés cambiar digamos el diseño de cómo se te presentan los juegos la carpeta, podés cambiar la música, podés hacer un montón de cosas si te podés investigar ¿no? después el tema de los parlantes te viene ya con la perforación, vos le podés elegir digamos el tamaño del parlante que querés los compras, los atornillás y los conectás a la compu, eso es mucho para explicar la verdad que no hay los parlantes están acá, acá le hice una perforación y bueno, salen dos cables de los parlantitos y uno va conectado, lo alimenta, la alimentación eléctrica es con un USB y la conexión con la compu es con... con el mini plug este, mini plug creo que se llama, estoy casi seguro que se llama así otro dato de las banquetas que me compré, a mí no me gustaban de madera así que compré estas que son de caño estaba con pintura epoxi, acá tienen un tapizado azul, están buenas, cómodas para sentarse, no salen más las banquetas sale el doctor después del parto y el padre del bebé le pregunta, doctor ¿cómo salió todo? todo salió bien pero tuvimos que ponerle oxígeno al bebé, el padre horrorizado le dice pero doctor, nosotros le queríamos poner Gabriel